Madre de todos los hombres, enséñanos a decir Amén. Madre de todos los hombres, enséñanos a decir Amén. Madre de todos los hombres, enséñanos a decir Amén. Ven, Espíritu Santo, ven a nuestra vida, a nuestros corazones, a nuestras conciencias. Mueve nuestra inteligencia y nuestra voluntad para entender lo que el Padre quiere decirnos a través de su Hijo Jesús, a través de su pasión y muerte. Que tu palabra llegue a toda nuestra vida y se haga vida en nosotros. Amén. Nuestra Señora de los Dolores La devoción a Nuestra Señora de los Dolores viene desde muy antiguo. Ya en el siglo VIII los escritores eclesiásticos hablaban de la compasión de la Virgen en referencia a la participación de la Madre de Dios en los dolores del Crucificado. Esta devoción alimenta el espíritu de compunción, nos da gran consuelo, fortalece la confianza en Dios y nos ofrece la especial protección de la Santísima Virgen y su fortaleza cuando llega la hora del dolor y del sufrimiento. Por dos veces durante el año la Iglesia conmemora los dolores de la Santísima Virgen. En la celebración del Viernes de Dolores extendida a nivel universal por el Papa Benedicto XIII en 1472 y el 15 de septiembre, al día siguiente de la fiesta de la exaltación de la Santa Cruz que se celebra el 14. Entre las renovaciones litúrgicas promovidas por el Concilio Vaticano II, se estableció que se suspendieran las festividades duplicadas a lo largo del año, como la festividad de la Virgen de los Dolores, dejando el 15 de septiembre como única fecha de conmemoración. Pero la tradición ha hecho que continúe celebrándose más el Viernes de Dolores que la fecha del 15 de septiembre. Viernes de Dolores El Viernes anterior a la Semana Santa es el Viernes de Dolores y en él se nos llama a unirnos a los sufrimientos de la Virgen durante la pasión y muerte en cruz de su Hijo Jesús, que vamos a revivir a lo largo de toda la Semana Santa. Rosario de los siete dolores de la Virgen María Al unir nuestros dolores a los de María, tal como ella unió sus dolores a los de su Hijo, participamos en la redención de nuestros pecados y los del mundo entero, y el rezo de este rosario nos ayudará a meditar los dolores que padeció la Santísima Virgen. Nuestra Señora prometió que concedería siete gracias a aquellas almas que la honren y acompañen rezando siete Ave Marías mientras meditan en sus lágrimas y dolores. Concederé la paz a sus familias. Serán iluminadas en cuanto a los divinos misterios. Yo las consolaré en sus penas y las acompañaré en sus trabajos. Les daré cuanto me pidan, con tal de que no se oponga a la adorable voluntad de mi divino Hijo o a la salvación de sus almas. Los defenderé en sus batallas espirituales contra el enemigo infernal y las protegeré cada instante de sus vidas. Les asistiré visiblemente en el momento de su muerte y verán el rostro de su madre. He conseguido de mi divino Hijo que todos aquellos que propaguen la devoción a mis lágrimas y dolores sean llevadas directamente de esta vida terrena a la felicidad eterna, ya que todos sus pecados serán perdonados y mi Hijo será su consuelo y gozo eterno. 1. La Virgen, al ir al templo a presentar a Jesús, escucha de boca del anciano Simeón la profecía de la pasión y cruz que su hijo sufrirá en la edad adulta. 2. María tiene que huir a Egipto junto a Jesús y José con todas las penalidades del camino. 3. La pérdida durante tres días de Jesús en el templo. 4. María se encuentra con Jesús en la calle de la Amargura, con la cruz a cuestas y camino del monte Calvario. 5. María participa de la crucifixión y muerte de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. 6. Sexto dolor. La lanzada y el descendimiento de Jesús desde la cruz a los brazos de su Madre. 7. La soledad de la Virgen María tras la sepultura de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. 7. Suplico, Reina Gloriosa, Hija del Eterno Padre, del Divino Verbo Madre y del Espíritu Esposa, que me concedáis piadosa amparo de pecadores, devoción, llanto y fervores, compasión y gran ternura de vuestros siete dolores. 8. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. 8. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, Gracias.